Seguimos en Cuestión de Prioridades, son las 18 minutos de la noche, les doy una última hora. Boris Johnson salva la moción de confianza de su propio partido y continúa como primer ministro. Vamos a cambiar de asunto. Hoy nos centramos en España y en Castilla y León. Hoy vamos a entrevistar a una de las mujeres más cercanas a Alberto Núñez Fijó. Ella está en el núcleo duro de la ejecutiva del presidente del PP y de hecho fue nombrada recientemente vicesecretaria de Políticas Sociales, área además en la que siempre ha trabajado tanto a nivel nacional como autonómico en su tierra, en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de Carmen Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Llevamos cuatro días de campaña en Andalucía. Todas las encuestas dan a su partido como, claro, ganador. Pero eso sí, sin obtener la mayoría absoluta. La media son 47 escaños. ¿Existe el riesgo de que el PP caiga también en la autocomplacencia y de que lo vea todo muy fácil antes de ganar? Bueno, no estamos en ninguna autocomplacencia. Nosotros hoy por hoy no nos fíamos de las encuestas. Yo creo que Juanma Moreno tiene una encuesta única, que será la del 19 de junio, el domingo. Esa es la verdadera encuesta y cada día de campaña se pelea voto a voto para conseguir una amplia mayoría que le permita un gobierno solvente y un gobierno con las manos libres que le permita seguir trabajando por los andaluces como lo ha hecho hasta ahora. En esa senda de progreso, de crecimiento económico y de creación de empleo que es lo que está liderando ahora mismo el Partido Popular y Juanma Moreno. ¿Usted cree que los andaluces entenderían que si el Partido Popular gana pero no con la holgura suficiente, es decir, que no pueda gobernar en solitario, se repitan elecciones antes de pactar y gobernar con Vox? ¿Eso un andaluz medio lo entendería? Bueno, yo creo que hoy los andaluces están viendo la campaña electoral que están haciendo los diversos partidos que se presentan a las elecciones y yo creo que en este caso será el que gane las elecciones y en este caso será Juanma Moreno el que después del 19 de junio elegirá lo mejor para los andaluces y lo que mejor vaya a los intereses de su tierra. O sea, que la posibilidad de que se pacte con Vox está ahí, ¿no? ¿No es algo que ahora mismo rechacen en absoluto en la dirección del Partido Nacional, al menos? Yo creo que en lo que hoy está el Partido Popular es en salir a ganar. Hoy no pensamos en sumas, ¿no? Hoy pensamos en el voto a voto de cada día de la campaña electoral. Las campañas son muy duras, son muy tensas, tratan de establecer escenarios a futuro del día después, pero sobre todo las campañas son un momento de ilusión para pedir la confianza a cada uno de los vecinos de Andalucía, ¿no? Y eso es en lo que está ahora el Partido Popular. Hablamos antes de empezar esta segunda parte del programa. De ese insulto o ese calificativo del presidente andaluz. Me cuesta decirlo, pero hay que decirlo. Tonto pollas, le llamo a Alberto Núñez Feijolo, digo por el horario infantil. Nos explicaba May que allí en Granada no es... Es una cosa nada, ¿verdad? Bueno, nada de nada. Ella decía que es una... Bueno, no es un insulto, que es una especie de comentario habitual que se dice uno como el que se dice tonto bobo. ¿Ustedes cómo lo han vivido en el Partido Popular ese calificativo? Bueno, nosotros habitualmente no utilizamos este tipo de calificativos, que yo creo que es más bien un descalificativo, ¿no? Y un insulto, por cierto, muy soed y muy ordinario por parte del presidente del PSOE en Andalucía. Yo creo que el presidente reivindicó su tierra con orgullo, como debemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Y además hizo bandera de aquello que ha sido su gobierno y su tierra durante tantos años y que ha trabajado y ha defendido los intereses de los gallegos y que ahora con la misma ilusión quiere defender los intereses de los españoles, ¿no? Yo me lo imagino defendiendo España, sí, en cualquier país del mundo, ¿no? Y yo sentiría orgullo, como yo también siento orgullo de mi tierra, de Albacete, y me siento muy orgullosa de Albacete, de su feria y de todo lo que significa nuestra cultura. Si hacemos una guerra geográfica de las puestas de sol mejores de España, en fin, en cada comunidad, en cada provincia, tenemos un lugar emblemático, ¿no? Emblemático. Donde poder verla. Bueno, usted es la encargada de su partido de llevar las políticas de educación, de sanidad, de dependencia, de discapacidad. ¿En qué partido ve más similitudes al suyo en estas áreas? ¿En el Partido Socialista o en Vox? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un modelo de trabajo que ha demostrado que el Partido Popular siempre ha estado al lado de las políticas sociales. Nosotros reivindicamos la política social que ha hecho el Partido Popular. ¿Es un mantra eso de que se ha dicho siempre que las políticas sociales no solamente solo pertenecen a la izquierda y no a la derecha? ¿O la gente ya lo tiene superado eso? Es completamente un mantra. Y, de hecho, ahí están los datos de nuestras políticas sociales cuando hemos gobernado. Y le voy a poner simplemente uno de ellos. Nosotros alcanzamos el mayor número de personas con discapacidad afiliadas a la seguridad social. Y eso se produjo bajo un gobierno del Partido Popular. El último presupuesto general del Estado, con marca de Partido Popular, el de 2018, fue un presupuesto que tuvo una cifra récord en inversión en políticas sociales. Siete de cada diez euros se invertía en política social. Esa es la bandera del Partido Popular. Nosotros gestionamos más y mejor. Yo creo que en las políticas sociales no se trata de gastar más. Y, de hecho, este es el error que está cometiendo el Partido Socialista. Hoy han puesto más dinero que no está llegando a nadie. Y, de hecho, el ingreso mínimo vital es uno de los mayores fracasos de este gobierno. Tres de cada cuatro solicitudes se rechazan. El famoso alcance que iba a tener el ingreso mínimo vital para dos millones de españoles apenas llega a 850.000 españoles. Bueno, yo creo que ahí está nuestra forma de gestión, nuestro aval de gestión con marca PP y que nos sentimos muy orgullosos de la política social porque nosotros sí estamos al lado de los más vulnerables, de los que más lo necesitan y siempre con el rigor y la gestión que caracterizan a los gobiernos del Partido Popular. Bueno, ese es el área en la que usted lleva trabajando muchos años. Usted, de hecho, defendió en nombre del Partido Popular la modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué le parece la polémica suscitada en Castilla y León con el vicepresidente de Vox, con Juan García Gallardo, cuando se refirió a una procuradora socialista con discapacidad física, que además mañana el Partido Socialista va a llevar al Pleno de las Cortes para su reprobación? Bueno, yo no me voy a pronunciar sobre los comentarios que hacen en otros partidos políticos. Personalmente diré que no estuvo muy acertado. Y luego, respecto a la reprobación, yo lo que sí que lamento es que hoy el Partido Socialista nos tenga acostumbrados a un uso manido de esta figura de la reprobación, que por cierto es muy importante y que constituye un gran respeto para las instituciones, y hoy cualquiera puede ser sometido a una reprobación. Y entonces, ¿sus efectos en qué quedan? Prácticamente hacen un uso burdo. De hecho, los mejores ministros de los gobiernos de Mariano Rajoy fueron sometidos a la reprobación aquí, en las Cortes Generales. Yo creo que el uso manido de estas figuras les desacredita y que lo único que consiguen es mantenerse en el candelero mediático con cualquier circunstancia de la que crea el Partido Socialista, que va a sacar un rédito político. En Castilla y León, Vox quiere desarrollar la ley de violencia intrafamiliar. Ellos no creen en la violencia de género. Alfonso Fernández de Mañueco ha dicho que la ley de violencia de género va a seguir adelante, esa modificación, y a la vez va a convivir con esa nueva ley de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la postura oficial del partido en este sentido? Mire, el Partido Popular, y esto es rotundo y de siempre, estamos en contra de todo tipo de violencia. Todas las violencias, estamos en contra de ellas y además tenemos una tolerancia cero. Nosotros sí creemos en la violencia de género. Hay una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y lo ha dicho el presidente Mañueco muy bien, seguirá adelante con esta violencia. No está reñida. Hay violencia intrafamiliar, efectivamente se sufre. Sobre todo mucho de hijos a padres. También los mayores o los abuelos que viven en el ámbito familiar también la sufren. Y todo tipo de violencia tiene que ser condenada, perseguida y poner los instrumentos necesarios para erradicarla. Una no eclipsaría a la otra, entonces, digamos. Una no eclipsaría a la otra. Ha sido usted muy crítica también con la puesta en marcha de las bajas laborales por reglas dolorosas en las mujeres. Ha llegado a decir que va a desincentivar el empleo femenino y que genera miedo e intranquilidad sobre todo en los empresarios. Bueno, yo sobre todo pienso que tratar a la mujer como una enferma porque tenga la menstruación o la regla, sin duda es un retroceso para todo lo que hemos conseguido y avanzado las mujeres y para todas las anteriores que trabajaron y pelearon por nosotras. Cuanto más trabas se le ponga a la mujer, y en este caso estigmatizarla con una palabra que ponga aquí arriba en su cabeza tengo la regla, produce un desincentivo brutal. Como empresario, si tienes que contratar a un hombre o a una mujer y sabes que una mujer te va a coger tres días de baja todos los meses y por lo tanto va a desincentivar tu productividad, pues yo creo que en cualquier caso estigmatizar a la mujer con la palabra regla arriba de su cabeza ya es un retroceso muy importante. Usted lleva el área también de educación. Hoy publicaba algún medio que Génova dejaba sola a Isabel Díaz Ayuso en su guerra contra los libros adoctrinadores y que la dirección del PP marca, digamos, distancias con la ofensiva que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ofensiva judicial, va a emprender. ¿Qué va a hacer el PP en este asunto? ¿Apoyan a Isabel Díaz Ayuso? ¿Anima al resto de presidentes autonómicos del Partido Popular para que hagan lo mismo, para que siga sus pasos? Bueno, en este caso sí que le pediría a la prensa que tiene que contrastar más su información. Desde la cúpula del PP jamás hemos dicho que fuésemos a dejar a Ayuso sola en la lucha contra el adoctrinamiento en los libros de texto. De hecho, hoy nuestra secretaria general en rueda de prensa ha defendido que la Comunidad de Madrid impugne los reales decretos curriculares para la implantación en los libros de texto de lo que tienen que estudiar nuestros alumnos el próximo año, tal y como marca el ministerio en su porcentaje establecido según la ley. Nosotros, como Partido Popular, recurrimos la ley CELA al Tribunal Constitucional. El recurso está admitido a trámite y si resulta el fallo a nuestro favor, se anulará cualquier desarrollo reglamentario. Pero el ejercicio de la acción para impugnar los reales decretos es competencia de las comunidades autónomas y nosotros estamos muy de acuerdo con que la Comunidad Autónoma de Madrid haya ejercido esta acción. Que, por cierto, si resulta nulo el real decreto con pronunciamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, tendrá efecto en todas las comunidades autónomas, en las que han impugnado y en las que no. Además del cambio del líder del partido, de Pablo Casado, Alberto Níñez Feijó, ¿qué ha cambiado también en la dirección del partido para que las encuestas soplen a favor del Partido Popular respecto a la anterior? Creo que este es un efecto propio del presidente Feijó. Es un hombre que ha transmitido la serenidad y la seguridad de aquel que viene con trienios de gestión a sus espaldas. Y sobre todo con un aval político magnífico, que son cuatro mayorías absolutas. Tiene una solvencia que da las horas de vuelo que lleva al frente de esto. Sabe lo que tiene entre manos. Quiere un gobierno que no mienta a los españoles. Un gobierno que mire a los ojos de los ciudadanos, que en su cabeza no tiene otro interés que no sea el interés general y sacar a España adelante de esta crisis en la que estamos sumidos después de cuatro años de gobierno de coalición socialcomunista. Y eso los españoles, que lo están viviendo y que lo están sufriendo en su bolsillo, saben verlo. Se ha olvidado el Partido Popular demasiado rápido de Pablo Casado. Han pasado página de forma pelina abrupta. Yo creo que todas las etapas tienen sus aciertos y sus errores. Yo creo que Pablo Casado también tuvo sus aciertos. Y yo creo que lo más importante para nosotros es que el Partido Popular es una roca. Los cargos pasan. Hoy está uno y mañana estará otro. Hoy ocupo yo una vicesecretaría y mañana la ocupará otra persona. Pero el partido siempre permanece. Y yo creo que eso es lo que ha demostrado ahora también el Partido Popular. Nosotros somos un instrumento político a disposición de los españoles. Que en cada caso toca gestionar a una persona determinada y que actúa según sus intereses. La etapa de Pablo y de nuestro presidente Casado tuvo sus aciertos y sus errores. Ahora el partido permanece y está en manos del presidente Feijón. Usted es, como decía antes, de Albacete, de la provincia de Albacete. Usted es castellano manchera. Castilla y León y Castilla y La Mancha son comunidades que tienen muchas similitudes, dispersión, despoblación, mucha extensión territorial. Mucha extensión territorial. Somos... Esto es un hándicap. Es un hándicap, efectivamente. Comunidades que vamos a velocidad diferente. Aquello de España, dos velocidades, Castilla y La Mancha, las dos castillas. ¿Siguen estando en el furgón de cola? Siguen estando en el furgón de cola. Tener una población envejecida, un territorio tan disperso. Estar alrededor del núcleo de Madrid, cuando concentra Madrid tantísima inversión y te lo centrifuga todo alrededor. Pues sin duda nos hace ir un paso más atrás. Pero yo creo que somos ambas tierras con mucho futuro, de gente muy noble, con mucho sacrificio, de gente humilde y sobre todo muy españoles. Insultamos de forma diferente, May. A que le va a caer a mí. Voy a intentar explicarlo un poco, pero partiendo de que yo ya digo que los insultos no. Lo que pasa es que... He hecho de portavoz de los granadinos. De los tontopollas, sí. Porque es verdad que por escrito y dicho así suena mucho más fuerte que el cariño que se tiene allí. Lo cual no justifica, ya lo he dicho antes, ningún insulto. Yo quería hacerle una pregunta por su bandera de las políticas sociales, de la dependencia que ha hecho. ¿Qué pasa con el artículo 49 de la Constitución? ¿Por qué no lo cambia el Partido Popular? ¿Por qué no se viene a cambiar eso de tratar a las personas disminuidas por personas con discapacidad? Nosotros nunca nos hemos... Bueno, sí, lo han negado en el Congreso. El problema no es la cuestión en sí. El problema fue las propias formas que manifestaron la tramitación parlamentaria para una modificación de tantísimo calado. No tanto en la palabra, en la que estamos absolutamente de acuerdo, en ese cambio que está solicitando el sector. Pero hoy nos encontramos con una división en el arco parlamentario que requiere de una seguridad jurídica modificar la Constitución. El presidente Feijóo ya se comprometió en su primer encuentro con el presidente del gobierno a que esta sería una de las cosas que nos pusiésemos a estudiar para encontrar la mejor vía posible con tres premisas. Que no haya referéndum, que haya unanimidad y que haya informe favorable del Consejo de Estado. Pero esos dos principales partidos se ponen de acuerdo y solo se toca eso en la Constitución. ¿Se puede hacer? Sí, pero basta que el 10% de los parlamentarios pidan la disolución de la Cámara. Perdón, no sé si el 10% o 10 parlamentarios. Maite. Perdón, no la disolución. Grave lapsus. Discúlpame. Sí, sí, sí. El someter la cuestión al referéndum. Buenas noches, Carmen. Yo le voy a preguntar por su calidad de castellano-manchega. Hoy ha habido alguna encuesta que dice que al final la suma de PP y Vox en Castellana y La Mancha, con Francisco Muñoz a la cabeza, podría arrebatarle el gobierno al señor Page. ¿Cree que eso es posible y, sobre todo, si Page puede pagar un poco los platos rotos dentro de un año de las políticas de Pedro Sánchez y, por extensión, otros presidentes autonómicos? Mire, queda muchísimo. Un año en este ciclo político es muchísimo tiempo para las elecciones en Castellana y La Mancha. Yo creo que tenemos a nuestro presidente regional, Paco Núñez, y que el Partido Popular saldrá de nuevo a ganar las elecciones. Pensar en sumas a posteriori yo creo que es un grave error. El Partido Popular, con la humildad y con el trabajo diario, incansable, porque Paco Núñez está recorriendo rincón a rincón de la región de Castilla y La Mancha, pide el voto para él, para una alternativa para el Partido Popular, para ofrecer un programa reformista y solvente a lo que necesitan los castellano-manchegos y ofrecer una alternativa al gobierno de Emiliano García Page, que ya bastante ha lastrado nuestra tierra. Hoy sufrimos una de las listas de espera quirúrgicas más largas de toda España y también una de las comunidades autónomas donde más impuestos se pagan. Yo creo que... No saltáis la inflación, ¿no? Sí, un punto más de la media nacional. Pero tú pedía usted hace poco a la ministra Darías que resolucionara el problema de las listas de espera, ¿no? Sí. Son competencias autonómicas, ¿no? No, ella tiene una competencia estatal que es cohesionar el Sistema Nacional de Salud. Cohesionar el Sistema Nacional de Salud le obliga a gobernar y gobernar para todos los españoles y que adopte esas medidas en el Consejo Interterritorial. Y puede poner un plan de choque con dinero, con tanta y sonante, a las comunidades autónomas para evitar que casi 790.000 personas estén esperando una operación quirúrgica. Cohesionar es la principal misión del Gobierno de Sanidad. Esa es su función a nivel estatal. Fíjese si eliminar las listas de espera, paliar un plan de choque que pueda llevar al Consejo Interterritorial sería una buena medida. Y eso es lo que le reclama el Partido Popular. Israel. María Carmen, me alegro mucho saludarla. Me gustaría que nos aclarase o que me ilustrase a mí sobre todo cómo es la campaña de Juanma Moreno. Porque soy del PP pero no lo quiero decir o no me suscribo y me abrazo al PP. Aparentemente, así como a hacer mucha exposición de partido, veo que tampoco ustedes se van a prodigar demasiado. Parece ser en la campaña que se la van a dejar como mucho a Moreno. Explíquenos un poco eso, sobre todo porque después de una legislatura con una gestioncilla buena y tal, no entiendo muy bien cómo siguen pesando negativamente tanto las siglas o cómo se hace esto. Yo no creo que las siglas le pesen a Juanma Moreno y tampoco creo que nadie dude que Juanma Moreno es el Partido Popular. Ha gobernado... A lo mejor el propio Juanma Moreno, ¿no? Porque no hace mucha... ¿No? Mire, Juanma Moreno no ha renunciado nunca a su partido. No, no, renunciar no, pero que parece que le da como un poco de... Ni tampoco le da ningún... ¿Qué dicen los gitanos? Nosotros no dudamos que es uno de los valores más importantes políticos que tiene hoy el Partido Popular. Ha sido presidente nacional de Nuevas Generaciones, secretario de Estado en los gobiernos del Partido Popular. Y ha gobernado en Andalucía con las políticas del Partido Popular, entre otras la bajada de impuestos. Lo que le ha permitido recaudar mil millones de euros más en Andalucía que en la última legislatura. Lo que le ha permitido crear uno de cada cuatro puestos de trabajo que se están creando en España. Lo que ha permitido que pueda invertir en materia sanitaria, por ejemplo, como usted decía, dos mil millones de euros más que en la última legislatura del Partido Socialista. Yo creo que esta es marca PP. Y yo creo que Juanma es un gran valor del Partido Popular y que todo el mundo identifica a Juanma con el Partido Popular. Y él se identifica con el Partido Popular. De hecho, el mitin central de campaña, nuestro presidente regional ya ha estado dos veces y volverá a estar en el mitin central de campaña el presidente Feijo el próximo sábado en Antequera. ¿Usted cree que la relación del Partido Popular con Vox tiene que hacerse, digamos, más pública? ¿Tenemos que saber el Partido Popular hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no con los de Abascal? Porque, bueno, está esa estrategia de no mencionarles estos días. Ocurrió también lo mismo en la campaña en Castilla y León. El votante del Partido Popular, el votante de Vox, tiene que saber... Pero cuando uno está en una campaña electoral, con la ilusión de pedir... Bueno, incluso antes, en pre-campaña y cuando no haya campaña. Y cuando no haya campaña. Yo creo que los partidos políticos tenemos nuestra identidad propia. Y que tenemos nuestro programa político con el que queremos gobernar para nuestros ciudadanos. Y en este caso, Juanma, para los andaluces. Y que lo que está exponiendo es su programa de gobierno. Y lo que pide es la confianza hasta el último voto y lo hará hasta las 12 de la noche del viernes antes del domingo 19 de junio para pedir el voto. Porque lo que es necesario son gobiernos estables y solventes. Y lo mejor es un gobierno en solitario, con las manos libres, para que pueda seguir estableciendo sus programas de gobierno de manera más rápida, más eficaz y que gestione mejor. Y yo creo que eso es lo que quiere Juanma Moreno y en lo que está el Partido Popular. Nosotros tenemos nuestro programa de gobierno, somos absolutamente independientes y tenemos que salir a pelear hasta el último voto. Y cuando ustedes se reúnen en la dirección del grupo, en la ejecutiva, se remangan en la sede de Génova. Y dicen, vamos a ver, ¿cuál es la estrategia para volver a recuperar ese voto perdido que se fue a Vox y que queremos que vuelva el Partido Popular? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando nosotros nos sentamos en el comité de dirección, en la mesa de la planta séptima de Génova, lo que hacemos es arremangarnos. Porque hoy tenemos un país que tiene más deuda, más déficit y más familias que no llegan a final de mes. Eso es lo que verdaderamente nos preocupa. Por eso, la primera propuesta que hizo el presidente Feijó fue poner encima de la mesa un plan de medidas y un plan económico para las familias españolas y para nuestras empresas, con la premisa fundamental de rebajar los impuestos, de eliminar burocracia y de agilizar los fondos Next Generation, que tienen que ser el futuro de las generaciones que vienen por detrás y que a nosotros nos interesa mucho que se gasten bien para que hoy España sea un país más competitivo. ¿Y qué fue de ese plan? Ese plan sigue absolutamente vigente. Nada ha cambiado, ninguna circunstancia económica, es más, todo lo contrario, ha cambiado para que ese plan siga vigente. ¿Y desde el gobierno? El gobierno no ha querido hacer caso omiso. No hay mayor muestra de solidaridad que la que tuvo el presidente Feijó enviando ese plan al gobierno de España sin marca PP para hacerlo de los españoles. Eso es demostrar interés y tener altura de miras, interés de Estado, ser un hombre que únicamente le interesa el futuro de los españoles y sobre todo los españoles que hoy lo están pasando muy mal, que cada vez son más los que no llegan a fin de mes, pagan la luz y el gas cada vez más caro. Entonces, ¿por qué el Partido Popular vota en contra de las medidas del plan de choque como los beneficios para la gasolina, la rebaja del bono social de la luz? ¿Por qué se vota entonces en contra? ¿Por qué al menos se abre a una abstención? Porque cuando nosotros hemos hecho un ejercicio de solidaridad, de ponernos a disposición del gobierno para apoyarle, donde el presidente estableció rebaja de impuestos, deflastar la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, eliminar gastos superfluos de los 22 ministerios y de los 1.000 asesores que tiene Moncloa, ninguna de estas medidas fue tenida en cuenta. No solo ninguna de ellas, sino es que ni siquiera se recibió una llamada por parte del gobierno para tener una mínima negociación. Nosotros nos hemos puesto a disposición del Partido Popular, pero no, tampoco somos la alfombra de nadie. Esca Navarro, mañana es el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó en el Senado. Siete minutos tiene el presidente del Partido Popular. Bueno, en siete minutos se pueden decir muchas cosas, ¿no? Siete minutos allí se hacen largas. Sí, se hacen muy largos, sí. Sobre todo en Granada. En Granada no te quiero ni contar. ¿Por dónde van a ir los tiros? Me imagino que sacará una propuesta económica, se centrará más en el tema económico, fundamentalmente Alberto Núñez Fijó. No sé si nos puede avanzar. Bueno, yo creo que tiene la expectación suficiente como para esperar a mañana y ver al presidente en todo su esplendor. Pues Carmen Navarro, gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión en este programa, que se llama Cuestión de Prioridades y mucha suerte. Muchas gracias.